Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo para enamorarte Ay por qué estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Música 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 Ay esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno soy el dueño de tu vida Y lo más grave No se pone que no le entiende el corazón Dime como hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo para enamorarte Ay porque estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Hoy estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Y de paso a mi conquista Fue lo que me cautivó Hoy no te dejo de pensar Eso quiere decir que todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, a la que con un beso Me lleva a millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo Es como apagar a todos los luceros Me lleno de miedo, entre el desespero Es que a veces todo parece un centro Que a veces está cerca de mí Al despertar ya no es así Es lo que tristeza me da Porque en verdad no quiero que regrese En la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes, mi cielo Yo peleo por los dos Sé que hay gente que no está de acuerdo Pero es que yo soy un ser humano ¿Cómo hago para decirle no a mi corazón? Todo cambia Todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, a la que con un beso Me lleva a millón y me deja en cero Norberto Domínguez Muchas gracias Gracias Ay, que tiene bien morales La chancha, la chancha de las mujeres Viene, 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 viene Si escuchando la radio estoy, yo siempre me acuerdo de ti Cada vez que oigo la canción, casi un hechizo Dame un beso así, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Y no te dejo de pensar, y tampoco lo intento Todo cambia, todo el mundo sabe que estaré en mi vida Todo el mundo sabe que estaré en mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Que al despertar conmigo está, pero despierto en realidad Me doy cuenta que no es verdad Y que tan solo siempre me acompaña la maldita soledad Sé que tiene miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes mi cielo, yo peleo por todo Todo no se quedará en palabras, te lo voy a demostrar con hechos Ya verás que nuestro amor nunca se acabará Y todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Todo cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva millón y me deja en cero Si la tengo cerca y luego no la tengo, es como apagar en todos los luceros Me lleno de miedo, mientras desespero, es que a veces todo parece un sueño Cambia, todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, la que con un beso, me lleva millón y me deja en cero En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida, que no es una locura Que como te quiero, no he querido jamás Ay mi vida Y yo que culpa te guste, que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Y es que ahora si no habrá, quien te pueda salvar Vine a buscarte, reina mía, pa' llevarte Y es que ahora si mi amor, nadie te va a ayudar Ponte las pilas, porque vengo a enamorarte Y me parece que te llegó la hora de la verdad Ay yo que culpa tengo, si es que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Roma al castaño Cedra y Cristian Torres Caletista puede ser RACIN CARBONE Y AGENCIA PEÑA Y SEGUIDO DE ELECIÓN Y AGENCIA PEÑA Y AGENCIA PEÑA El campeón Tarde o temprano yo te tendré en mis redes Para enseñarte el verdadero amor Todo mi mundo te entrego si lo quieres Como tributo a tu gran condición Ay yo que culpa tengo sin que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Porque eres especial y muy fácil de amar No tengas miedo porque tú eres mi desvelo Yo no puedo esperar medio minuto más Tu cariñito es todo lo que ahora yo espero Y me parece que te llegó la hora de la verdad Y yo que culpa tengo sin que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Yo que culpa tengo Bueno Llegó la hora de la verdad ¡Juntinque! Y con el alma Para Caterina, para Caterina Y el futuro Rafael Calé Además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar Decir, decir las cosas Y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Y por eso es que te quiero Yo sé te adoro Y cada momento el corazón me grita Que eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento Como acá que está muriendo de la dicha Después que tiene al lado La mujer que ama y te quiero Aunque leo a la dueña de su vida Es más que al gusto a la muñeca Es porcelana Y sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la Es como estar en ningún lugar Vivo en el lingo Te veo y me siento Como acá que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado La mujer que ama Este es el que me gusta El pase de Saura Para Hernán Enrique Y Plutarco Torres Oye pero que sabor Ay me gusta Mónica Ricaute DJ Palmaros Espérenme en plato Para beber Jaime Peña Peñaranda Mi amigo Mi amigo Lorena Peña Ahí te mando mi alma A la sabana Bueno No hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de un Que llame a la casa Y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui Que ya no estoy Que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia Que llames a la casa Y digan que no estoy Que ya salí Porque me fui a beber Con algunos amigos Pero Parrando yo te pienso Porque tú eres Lo mejor que tengo Yo no sé Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque Y que mi agua en el desierto Donde estaba Ya casi muriendo Te veo y me siento Como el que te está muriendo De la vida Y que tiene a lado La mujer Que ama Y te quiero Más que leo A la dueña de tu vida Y que anuncio A la muñeca Por ser la mar Al hablar de ti Me da una emoción Ya me acelera Hasta el corazón Es tan extraña La situación Porque después No sé Ni quién soy Vivo en el limbo Te veo y me siento Como el que está muriendo De la vida Que tiene a lado A la mujer Que ama Y te quiero Más que leo A la dueña de tu vida Y al mucho A la muñeca Por ser la mar Pero hoy me siento Que me acelera Porque es tan muñeca De la vida Porque tiene a lado A la mujer Que ama Pero hoy me siento Como el que está muriendo De la vida Porque tiene a lado A la mujer Que ama ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez?